Facebook no pudo hacerse con Snapchat, así que lo que hizo es crear Slingshot. Slingshot es una aplicación pensada para compartir tanto fotos como vídeos. Es realmente similar a Snapchat, tanto que parece que hayan forzado su única diferencia. Tus amigos no podrán ver nada de lo que hayas enviado hasta que ellos no te envíen una imagen o un vídeo de vuelta. Y lo mismo para ti. Una vez introduzcas tu número de teléfono, Slingshot te pedirá tu nombre y un nombre de usuario. Con esa información, cualquier usuario puede enviarte un sling y tú puedes empezar a compartir fotos y vídeos. Como ves, aquí tenemos algún sling bloqueado. Para poderlo ver, hay que enviar algo. Toma una foto y envíasela a una o varias personas de tu lista de contactos, o a todos. Puedes añadir más personas a través de Facebook o por SMS. Una vez enviada tu foto, ya es posible desbloquear la foto o el vídeo que te hayan enviado. En las fotos puedes escribir textos o dibujar cualquier cosa, con diferentes colores y grosores. Además, a cada foto recibida se puede contestar con una Reaction, una imagen o vídeo que complementa, se integra o responde a la recibida. Las imágenes pueden verse durante el tiempo que quieras, y los vídeos se muestran en bucle. Una vez vistos, desaparecen. Este es el Snapchat que nos presenta Facebook. Uno que no permite la pasividad. ¿Qué te parece?